Allanca 5.92 Es muy fuerte Es la que ha salido, ¿no? 5.99 Tiene que estar aquí un poquito 18 5.97 Tiene que estar así, ¿no? Ya No sabes cómo reman Ya te aviso de todo mi sal Cuando ya estás ahí Ya Ya también te voy a hacer las cosas Cuando lo marcan tú Todos los insertos Ya A ver, la tengo en 44 Ya Ya 2.52 3.52 2.3 5.52 5.52 5.53 6.59 6.59 7.00 10.00 11.00 12.00 11.00 12.00